¡Hey! ¿Qué pasa? Hace un buen y dulce día por aquí en Grecia y tenemos que aprovechar para hablar más sobre Odyssey, para que conozcáis otra de las posibilidades que tendremos en el juego, ya que de la que os hablaré hoy va a estar muy presente en el próximo juego de Assassin's Creed. Y necesitas saber cómo funciona todo esto para no estar perdido. ¡Yeah! Bienvenidos al show de videojuegos. Hoy te acompañará tu amigo Ray Snake Eyes. Como yo sé que conoces mi Twitter, por eso mismo no te importará que te lo vuelva a mencionar. Sí, amigos, podéis seguirme a través de ahí. Ok, el otro día estuvimos hablando de la gran variedad del mapa del juego y su dimensión, que realmente era muy grande, como sabéis, pero tenía algo de truco, ya que la mayor parte del mismo era atribuido al mar. Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque cada isla, península o superficie terrestre será dividida por regiones y cada región, aparte de tener sus biomas con sus diferentes climas, vegetación y ambientación, será delimitada por, como hemos dicho, por diferentes territorios. Y esto es muy importante, ya que no funcionará como Origins. Esto es diferente. Por ello, hoy hablaremos de las conquistas y batallas del juego. Como hablamos el otro día, Ubisoft Quebec, el estudio que se ha encargado de desarrollar Odyssey, también en su día realizó Syndicate. Y como es muy usual por aquí en el imperio, se suelen tomar ciertas costumbres o actividades ya vistas, como ya sabéis, para rellenar y hacer uso de la ley del mínimo esfuerzo. Porque aunque sea una novedad por la complejidad o la modificación de las actividades, con el rollo de que ahora hay más personajes en la batalla, como es el caso del modo conquista, vamos a llamarlo así, no deja de ser cosas que ya hemos visto anteriormente. ¿Eh? Como vienen a ser las guerras de bandas vistas en Syndicate. Solo que en Syndicate, perdonadme que os diga, eran un poco de broma. Entiendo que al final son peleas callejeras, para ver quién domina ese barrio o distrito, en el que había a lo sumo no más de 20 personajes entre ambos bandos. Y estaba el señor notario, que es el que certificaba que nos habíamos convertido en los más chungos del barrio. Y de buen rollo. Por cierto, hijo de puta, que estás haciendo trampas, ¿no han dado la señal y ya te pones a zurrarle la cara a ese? Joder. Bueno, en Syndicate, por ejemplo, este sistema de conquista es muy parecido al de Odyssey, en ciertas cosas, pero han cambiado. Por eso os lo voy a hacer saber hoy. En Londres, y como en todos los mapas, se dividía por zonas o distritos, y cada uno tenía un poder de influencia. Por, bueno, una empresa o un grupo de matones que controlaban aquellas zonas, y tú debías rebajar ese poder de influencia y controlarlo tú, o conquistarlo. En Syndicate era al revés. Partes con un 0% y tenías que subirlo al 100% para hacerte con ese territorio. Para ello había que hacer ciertas misiones secundarias, muy pesadas, por cierto, de diferentes estilos, y cuando las completábamos esa influencia iba disminuyendo, y en cambio nuestro poder aumentaba. Cuando ya llegábamos a un porcentaje medianamente alto, algo como el 80%, había un encuentro medio aleatorio, en el que podíamos luchar contra un líder de la zona en una especie de guerrilla, y el líder, como era el más listo de todos, pues salía huyendo. Si resultaba que lo matábamos en ese combate antes de que se esfumara, luego en la guerra final ya no estaría ese líder dando por el culo, y te resultaría aún más fácil de lo que es. Porque, como sabéis, Syndicate es facilísimo. Y más sobre todo este modo de conquista. Cuando ya no habían más actividades secundarias que hacer, ya entraríamos en la misión de guerra de bandas, que es lo similar a Odyssey, en el que nos esperaba un ejército de sombrereros locos, en el que, como veis, lo terminabais en 15 segundos, y no había que ser muy listos. De hecho, me pedían eliminar a 5 Blighters, que son estos señores de rojo, y ni siquiera los noqueo y ya me lo dan por completado. De puta madre. Lo mejor de todo esto es que sale una animación muy chula, en el que estas gentuzas se convierten en tus subordinados. Tú les dices algo como, ¡Me cago en vuestra puta madre! Y ellos te empiezan a seguir. Sí, sí. Y hasta asienten con la cabeza. Bueno, en Odyssey es muy parecido, pero sin tantos líos. Os cuento, cada zona tiene su nombre naturalmente, y veréis en el mapa que si dejamos el cursor en una región, a la derecha nos saldrá un escudo que ya pueda ser de atenienses, representados de color azul, que son los enemigos, por lo que parece en este juego. Y el otro escudo será en el de los espartanos, que como veis está representado de color rojo. Sobra decir que nos encontramos en las guerras del Peloponeso, y estas dos civilizaciones fueron las enfrentadas en la época. Parece que nuestro objetivo será conquistar toda Grecia, siendo un mercenario espartano, y hacer que todos los territorios sean para Esparta. Es verdad que vi algunos lugares que ya estaban directamente conquistados por Esparta, por lo que pudiera ser el caso en el que tuviéramos que reconquistar o defender ciertos territorios. Ok, en el icono nos dirá en azul a quién pertenece, en este caso a Atenas, y el nombre de su líder de la zona. Debajo de ello habrá una barra de color lila o morado, y muestra hasta tres niveles. El objetivo obviamente es disminuirla a cero. Cada segmento será un nivel, empezando por fortificada esa zona hasta la última que dirá que es vulnerable. Vale, ¿y cómo hacemos vacar ese nivel de poder o influencia de Atenas a cero para conquistar ese lugar? Muy fácil. Veréis que en el mapa habrá iconos de color lila también, y eso os indicarán que son actividades de conquista, por así decirlo, y estarán repartidos por todas partes una vez hayamos descubierto ese territorio. De hecho, habrá veces en el que hagamos una misión y nos lo encontremos cerca de allí, y aprovechar así para hacer disminuir la barra. Cada vez que matemos a un soldado o guardia ateniense, bajará en 10 o 20 puntos. En cambio, los comandantes o líderes hará que se reduzca más. También si destruimos algunas armas o estanterías con muchas de ellas, reducirán y encontraremos los iconos de suministros de guerra, que si los eliminamos con fuego, también hará bajar la influencia. Por eso debemos buscar esos iconos y realizar esas actividades secundarias que nos van a venir muy bien. Una vez se haya bajado esa barra al final, quedando vacía, tendremos que eliminar al comandante que lidera esa región, y buscarlo con un nuevo icono, eliminando sus guardias y etc. Ya sabéis que será más poderoso y tendrá habilidades especiales, por lo que habrá que tener cuidado. Estará representado con un icono nuevo y será necesario para llegar a la última parte de la conquista, que es la guerra. Cuando asesinemos al líder, que también puede salir huyendo, tendremos a nuestra disposición nuevos objetivos y misiones para realizar sobre la zona, y las cosas se normalizarán, pero seguirá habiendo guardias. Terminado todo lo anterior, podremos realizar la misión de conquista, en el que se desencadenará una batalla de supuestamente 150 soldados contra otros 150 soldados de ambos bandos. Atenas contra Esparta. No os asustéis que no significa que tendremos que eliminar a los 150, más o menos con 20 o 25 soldados será suficiente para ganar la batalla. Y bueno, ya veremos qué tal soportará nuestra videoconsola el que haya tantos personajes en un mismo lugar, y por supuesto no conlleve a caídas de frames muy graves, como ha podido pasar en otros juegos como en Unity. Durante la batalla, arriba hay dos barras con cada color y facción, y es muy sencillo, el que vacíe su barra perderá la batalla, por lo que cada vez que asesinemos a un ateniense, la barra de Atenas disminuirá, y pasará lo mismo si nos matan a nuestros soldados. Básicamente, se trata de eliminar soldados hasta que nos salgan mensajes que debemos atender, donde nos irán informando de que hay un comandante en mitad del conflicto, y debemos eliminarlo. Efectivamente, tendremos que ir lo antes posible a por él, ya que debemos ir progresando en la batalla, y cada vez que eliminemos a guardias saldrá una calavera en el marcador, y veremos que se reducirá su línea. Para este señor he utilizado la fuerza, y sin problema. Las batallas parecen ser bastante ajustadas y reñidas, así que eso está bastante bien. Y será un reto para nosotros, ya que debemos eliminar siempre que podamos a los comandantes que serán determinados como en Origins, con su número de nivel, y encima suya como una especie de corona en color amarillo. Luego es cojonudo, porque este comandante está aquí escondido y resguardado. Vamos, a partirle la cara, y de puta madre, sus guardias se quedan tranquilos viendo como le zurramos sin intentar defenderlo. Es realmente gracioso, pero como podéis ver, amigos, esto es un problema gordo. La inteligencia artificial, un año más, deja mucho que desear, te guste o no. Lo mejor de todo es que a mitad de la batalla sin más, uno ahora se transforma en líder, y es súper fuerte. Y se tratará del gran objetivo que tendremos que eliminar para desestabilizar el ejército ateniense y seguir disminuyendo su marcador. Está de puta madre porque de pronto aparece sin más, como si bebiera una pócima y ahora es súper poderoso. Estos serán sin duda los más fuertes. De hecho, veis que tiene nombre, y también tendrá habilidades especiales para jodernos un poco. Lo bueno es que al derrotarlos ganaremos partes de equipo para nuestro personaje y materiales de fabricación que son muy importantes para mejorarnos y seguir progresando. El mejor camino sin duda para ganar fácil y rápido es eliminar cuando podáis a los comandantes y al líder. En el que una vez su barra haya quedado a cero, nos saldrá un mensaje en el que nos darán la victoria y ese territorio será parte de nuestra facción, la espartana. Como podéis ver, nos recompensarán con más materiales de fabricación y lo más importante, nuevas piezas de equipo legendarias y que han dicho que las mejores del juego se consiguen haciendo estas conquistas, por lo que es muy inteligente hacerlas cuanto antes. De hecho, seguro que hay un trofeo de conquistar todos los territorios y saber que desbloquearemos cosas interesantes al completarlas todas ellas. E incluso, fíjate, me da la sensación que para seguir avanzando en la historia, nos pedirán que tengamos en nuestro poder un número determinado de territorios bajo Esparta. Lo que desconozco es que una vez sea el territorio nuestro, puedan levantarnos nuestra región y tengamos que defendernos como ya pasaba en Revelations, por lo que habrá que estar atentos cada cierto tiempo. Bueno, esto ha sido todo sobre el sistema de conquista de Odyssey. Seguro que está muy interesante, como que también después de realizar 20 de estas misiones, acabas un poco hasta las pelotas, por lo que esperemos que varíen un poco más en cuanto a cosas que hacer. Es un placer, como siempre, hablar con vosotros y nos vemos en la siguiente, amigos. ¡Chao! ¡Sois libres! ¡Libres, hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!